El Ecuador heroico que triunfó en Pichincha, el Ecuador de los valerosos de hoy, heroicos luchadores de Paquilla, Machinaza y Mayaiku, inmolados en esas legendarias trincheras. El Ecuador heroico de la cordillera del Cóndor, el Ecuador eterno. Unido en la defensa de su heredad territorial, el Ecuador democrático capaz de dar lecciones históricas de humanismo, trabajo y libertad. Este Ecuador amazónico desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria!